Tengo un iPhone, tengo un iPhone. Tanto vacilar que tengo un iPhone, tomo iPhone. Pantalla rota. Ha sido caerse y la pantalla ha ido... vamos, es que se ha roto al momento. Bueno, lo primero era el cambio de pantalla. Entonces, viendo tutoriales y viendo cosas, dije, bueno, voy a decidirme a montar yo la pantalla. Si sale mal, lo único que puedo perder es que tenga que montar un servicio técnico a cambiar la pantalla. Entonces, buscando por internet, encontré una pantalla, la que más calidad más o menos veía, sin tener que ser la calidad de la pantalla original. Sabemos que Apple solo vende pantallas originales para sus respuestos, o sea, no vende pantallas originales. Buscando, buscando, encontré una pantalla que más o menos me cuadraba y empecé a montarla. La verdad es que no tiene más complicación, lo que sí que es un trabajo un poquito laborioso porque son muchos tornillos, tornillos muy pequeñitos, pero vino con un pad, con herramientas, con un montón de cosas y bueno, y la conseguí montar. O sea, que tardé como más o menos... pues se me fue prácticamente unos 50 minutitos más o menos en montar la pantalla. Funciona perfectamente y es una pantalla que va muy bien. Ahora Top Cap va a poner una protección, claro, porque no lleva la protección. Poner una protección para que la pantalla no se me rompa. Y buscando, buscando, entre varios proveedores de los que he utilizado y he probado productos, he dado con uno que yo creo que es el mejor por la facilidad en que se pone la pantalla y también la dureza y que tiene la curva 2.5.d. Hay varios protectores de pantalla, pero cuando lo vamos a encajar, como que nos cuesta mucho. Este está muy bien porque tiene como dos pestañas que tú las pones, entonces claro, con las dos pestañas lo enganchas bien, lo pones, le pones el dedo en el centro, quitas todas las burbujas y luego solo tienes que quitar el plástico protector. Lo quitas y ya está, ya no hay ningún problema. No llega hasta los dos bordes de los lados, pero creo que es mucho mejor porque va a la curva 5.d. O sea que prácticamente está muy bien porque tienes como esa curvatura, esa sensación en el dedo. Luego, en la parte de abajo, tenía antes otro hace tiempo que era un círculo exacto, pero me doy cuenta que cuando el sensor de cuidadas tirar es como que se hunde el dedo ahí dentro, entonces no tiene la sensación buena. Este viene así curvado y está bastante bien para protegerlo. La parte de arriba también viene un poquito abierta porque he visto unos que van cerrados. De hecho, yo tenía uno cerrado antiguamente, antes de que se me rompiera la pantalla, claro. ¿Qué pasaba? Que el sensor de proximidad cuando te lo pones a la oreja a veces no se apagaba el teléfono y entonces tú apagabas o marcabas el teléfono mientras calabas por teléfono. O sea que yo creo que este es el mejor. Anteriormente estuve otro, luego lo quité porque no me funcionaba y fue quitarlo, duré como unas semanas quitándolo y ¡plas! se ha rompido el teléfono. O sea que está bastante bien. También es de la gente de Zag, de la gente que nos ha prestado por articulares, los ifros son de esa gente de Zag. Estos se llaman Invisible Sight y tiene protección para encontrar el martillo, está reforzado, tiene lo del oleofóbico para que no se marquen las huellas, está bastante bien. Y tiene un precio bastante económico para lo que es la pantalla, o sea, ¿qué prefieres? ¿A tener esto o que se te rompa la pantalla? Yo prefiero comprarme esto. Os dejo un link en la descripción para que hagáis una compra segura a través de la tienda de Amazon o a través de su propia tienda, que tienen ellos una propia tienda. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, sigas en Facebook, sigas en Twitter. Hasta luego.